Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Juan, coordinador de la Oficina de Empleabilidad. Agradecemos su participación en el webinar de Teleperformance, Potencia tu empleabilidad con Teleperformance. La presentación estará a cargo de Alexandra Anda, analista de reclutamiento y selección, y de Olenka Chirinos, analista de reclutamiento y selección. Agradeceremos mantener los micrófonos en silencio durante la charla. Las preguntas las podrán hacer vía chat durante la exposición, las cuales serán respondidas al final de la misma. Cedo la palabra a Alexandra y Olenka. Adelante, por favor. Bienvenidas. Buenas tardes con todos. Como nos presentó Jorge, somos Alexandra y Olenka. Somos parte del equipo de reclutamiento y selección de Teleperformance. Y el día de hoy vamos a estar presentándoles un poco sobre la empresa y sobre algunos tips de empleabilidad y desarrollo profesional. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Me avisan, por favor, si es que la pueden visualizar. ¿Ok? Ya se puede ver, Ani. Ok, denme un segundito. Ok, acá está. Ya está. Listo. Bueno, sí. Bienvenidos a esta charla. En verdad, esperamos que puedan ser parte de Teleperformance. Aquí pueden observar un pequeño QR donde encontrarán más información también sobre nosotros y poder conocer de la empresa, conocer las ofertas que tenemos. Para iniciar, queríamos comentarles que somos el equipo multicultural más grande del mercado. Somos expertos en interacciones. Actualmente estamos en más de 88 países. Como pueden ver, tenemos distintos países donde operamos y países donde atendemos. Nosotros trabajamos muy de la mano con Colombia, Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago. Y actualmente en el mundo tenemos más de 420 mil empleados. Manejamos más de 265 idiomas y dialectos. Y atendemos a 170 mercados. En el Perú, Teleperformance tiene más de 5 años. Fuimos fundados en el 2017. Contamos con más de 3.500 Teleperformance, que es como llamamos a nuestros empleados. Tenemos 25 clientes y contamos con dos campos, dos sites. Uno se encuentra en Magdalena y uno se encuentra en Los Incas. Les comento que también manejamos dos modalidades de trabajo. Una modalidad que se llama Work From Home, es decir, trabajar desde nuestra casa. Y una modalidad On-Site, que es trabajar en uno de los sites de la que les comenté, de Magdalena o Los Incas. Más adelante ya les vamos a estar mostrando un poquito de imágenes e información sobre ello. También les comento que Teleperformance está reconocida como la séptima empresa, como una de las mejores empresas para trabajar en el Perú. Fuimos reconocidos en el 2022 y también en el 2020 y 2021. Asimismo, estamos reconocidos en los mejores lugares para trabajar para mujeres en cuanto a diversidad e inclusión desde casa y para millennials. Les comentamos que nuestros clientes son marcas prestigiosas de todo el mundo y que están en diferentes sectores. Tenemos en el sector, por ejemplo, del healthcare, de telecomunicaciones, de banking. Pueden ver acá en todos los sectores que nos encontramos. También les comentamos que el 50% de las 100 marcas de Top Forbes son nuestros clientes. Y como les comenté, tenemos dos modalidades de trabajo. Una que es Work From Home, es decir, trabajar desde casa. Nuestro equipo practica un segundo idioma e interactúan con personas de todo el mundo, rompiendo barreras culturales en tiempo real y desde la comodidad de nuestra casa. Esto trae ciertas ventajas. Podemos ahorrar en desplazamientos, es decir, que no tenemos que de repente gastar en un taxi, en un micro para ir a las oficinas. Tenemos la conciliación de vida familiar y laboral, happy work. Cuidamos también el medio ambiente. Trabajar desde casa aumenta la productividad. Hacemos o logramos más satisfacción y lealtad con el cliente y ahorramos tiempo. Asimismo, tenemos la oportunidad de trabajar on-site. De repente somos personas que nos gusta estar en contacto con más personas, con nuestros compañeros de trabajo. Nos concentramos en un lugar específico. Por eso tenemos dos campus. El campus de Magdalena y el campus de los Incas. Les quería mostrar un pequeño videíto. Me confirman, por favor, si todo se escucha y se ve bien. Conoce el site más pro para trabajar en Perú. Pershing Tower, ubicada en una de las zonas más top de Lima, donde día a día conectamos a más de 83 países a través del mejor talento de la industria. Vas a estar rodeado de centros comerciales, cines, patios de comidas, tiendas de moda, universidades, supermercados, restaurantes y mucho más. Siente la mejor vibra laboral en nuestro site, totalmente remodelado, con las mejores zonas de juegos, cafeterías, áreas comunes y enfermería. También contamos con todas las medidas de bioseguridad para ofrecerte espacios donde puedes trabajar con tranquilidad. Ven, únete al equipo de los pros y empieza tu carrera en la séptima mejor empresa para trabajar en Perú, según el Great Place to Work. Desarrolla todo tu potencial, disfruta de horarios flexibles y conecta con diferentes culturas todos los días. Join CP and work on the move, like a pro. Listo. Para nosotros es muy importante tener un ambiente cómodo de trabajo. Son espacios innovadores, diferentes, como pudieron ver en el video. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad. Si deciden de repente postular una oferta para trabajar on-site, las personas que van al site tienen que estar vacunadas, tienen que tener todas, bueno, usan mascarillas, existe el distanciamiento social. Y como vieron, estamos cerca a restaurantes, centros comerciales, para que después o antes de repente de su turno, saliendo de la universidad, también puedan ir y luego distraerse y luego ir a trabajar o hacer sus actividades. Listo. También les queríamos comentar un poquito de la formación y ciertos programas y beneficios que tenemos en Teleperformance. Tenemos un career plan que se llama Jump, el cual nos permite crecer dentro de la empresa. Después de tres meses, de repente no tienen una falta con mentira, de tener un buen desempeño, podríamos pasar a ser supervisores, analistas de calidad, entrenadores. Nosotros valoramos mucho a nuestros empleados y queremos que ellos crezcan. Tratamos de conservar nuestros talentos y los preparamos para que tengan un crecimiento. Pueden crecer tanto en la parte de operaciones o de repente de manera transaccional a distintas áreas de la empresa. Entonces es un programa que en verdad funciona mucho en Teleperformance y lo que buscamos, como les decimos, es que tengan un plan, una línea de carrera y puedan crecer. Asimismo, les queríamos comentar que también tenemos ciertas actividades. Tenemos, por ejemplo, el Teleperformance for Fan Fest, que es un festival donde podemos mostrar nuestros talentos de actuación, baile, de repente canto, y tiene ciertos premios a nivel mundial. Tenemos un sports club y también tenemos un festival que se llama Tipi Fest, que es con distintos artistas de cada país. Nosotros podemos ser parte de los Tipi Fest que se realizan a nivel de Teleperformance global. Y les voy a mostrar un poquito más sobre este festival en el siguiente video. This is how we are ending 2021 with the last edition of Tipi Fest. The only way is up. The Pro Party of the Year took Bogota, bringing thousands of teleperformers to resonate together in one place. We sang, danced, and celebrated out loud that we are the biggest in the industry. With the best hosts and the most top artists of the moment, we said goodbye to this year in an unforgettable way. Full of surprises and the best attitude. There are no limits at Tipi, especially for bringing together the best interaction team in the world. We wanted to wrap up the year on a high note. And so we did. Ready for what's next? Party like a pro. On the spot, on the move, like a pro. Comentarles que tenemos diversas actividades de manera presencial y virtual. Y si son actividades que se realizan en otros países de Teleperformance, igual podemos ser parte de manera virtual. Así que tenerlo muy en cuenta. También comentarles un poquito de los beneficios adicionales que tenemos. Tenemos el tema de vacaciones extendidas. Tenemos cuatro horas remuneradas al cumplir un año en Teleperformance. Un día adicional en el periodo vacacional a partir del segundo año en Teleperformance hasta el quinto año. Y dos días adicionales en el periodo vacacional luego de cumplir cinco años. Tenemos cuatro horas libres remuneradas, dos veces al año, para lo que necesites. Y tenemos tiempo libre por cumpleaños, matrimonios y mudanzas. Asimismo, tenemos convenios con distintas entidades educativas, convenios en el sector salud y también en el sector de gastronomía. Listo, chicos. Perfecto, Ale, gracias. Ahora, chicos, vamos a hablar un poco acerca de empleabilidad y desarrollo profesional, desde cómo podemos elaborar nosotros un currículum vitae, o lo que conocemos nosotros como un CV, hasta cómo poder aplicar a la misma. No sé, Ale, si ahí me apoyas, por favor, pasando a la siguiente. Listo, chicos. ¿Qué entendemos por empleabilidad? Siempre esta palabrita ha estado más frecuentemente estos últimos años y creemos que empleabilidad engloba una sola frase, que es habilidad de poseer o conseguir un empleo por tus conocimientos, tus competencias y tu red de contacto. ¿Qué es lo que te hace empleable? Es básicamente una reputación digital, como, por ejemplo, mantener activo tus redes sociales. No me dirijo a Facebook, sino me dirijo a LinkedIn más que nada. Debemos tener un perfil de LinkedIn creado para que nos demos a conocer en el mundo de empleabilidad. Esto nos da una percepción pública sobre tu perfil en redes como LinkedIn y también en red de contacto. Tu actitud, un comportamiento frente a diferentes circunstancias, tener una actitud positiva siempre es índice de buen inicio en el camino laboral, no solamente a la hora que postulas, sino también en las entrevistas. Tener una actitud bastante positiva suma bastante a tu desarrollo con nosotros. Un valor agregado, ¿qué te hace diferente de tu competencia? Creo que esto lo podemos dejar como tarea para los chicos, ya que debemos de pensar eso. ¿Qué es lo que me hace diferente de los demás que están en el grupo? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a la compañía para que ellos opten por mi talento? Proyección. Por ejemplo, tener en claro a dónde te gustaría elevar tu desarrollo profesional. Estos pilares te van a ayudar 100% a construir tu marca personal desde cero. Ale, no sé si ahí me puedes apoyar en la siguiente, por fa. Vale. Algo que hemos estado comentando desde el inicio es un CV, que es un CV o lo que conocemos como un currículum vitae o una hoja de vida o un resumen de vida. Es el documento en donde colocamos el conjunto de estudios, logros, cargos y experiencia laboral que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Un CV máximo debe tener un promedio de dos caras a lo mucho en donde opta por los estudios y las experiencias más recientes, de preferencia en el último año. ¿Cómo hacer un CV sin experiencia? Porque cabe recalcar que la empresa también acepta personas sin experiencia y también las personas que no tienen tanta experiencia en el área deben de tener una hoja de vida para hacerse notar en la empresa. ¿Cómo hacer un CV sin experiencia? Primero, cuatro consejos. Siempre da lo bueno, siempre haz poco con más. No necesitas más de una hoja en este caso. Destaca siempre las habilidades y las competencias que mejor te representen. Para ello, puedes acudir a un FODA para poder analizar estas habilidades y estas competencias que creas tener. Si no conocen qué es un FODA, es básicamente fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de uno mismo. También, lo más importante, como ya lo mencionamos anteriormente, es la actitud. Aunque no lo crean, chicos, personas súper empáticas, súper energéticas, desde el primer momento hacen una diferencia y también marcan con el evaluador. Entonces, siempre mantener un lenguaje positivo, un lenguaje correcto, sé sincero y demuestra quién eres delante del evaluador en todo momento va a sumar mil puntos para nosotros. También, aprovecha tus fortalezas, destaca con conocimientos adquiridos, participación de repente en algunos talleres o cursos relevantes y también indícanos qué has hecho de repente si tienes algún hobby, si de repente no tienes experiencia pero has podido iniciar un emprendimiento, también lo puedes poner ahí. Si te dedicas al tema de voluntariado, también puedes poner tu voluntariado. De repente estos programas de Work and Travel también puedes ponerlo, de hecho, también suma bastante sobre todo a posiciones bilingües y nos da una idea de que ya tienes experiencia manejando este tipo de posiciones con los clientes nativos, que también suma bastante. No sé, Ale, si ahí nos puedes apoyar en la siguiente. ¿Cómo poder armar un CV desde cero o cómo es la estructura de un CV? Básicamente, lo más importante son los datos personales. Incluimos el tema del nombre, tu número de teléfono, el que más uses, el correo electrónico, también el que esté habilitado y el que tengas al alcance y tu ciudad de residencia. Componer el distrito creo que es más que suficiente, no hay necesidad de poner tu dirección domiciliaria, al menos pues que la empresa te lo pide más adelante. De ahí, poner el tema del perfil profesional, es un resumen de tu formación académica, tu tiempo de experiencia y tus principales habilidades. Esto tratar, como pueden ver en el iconito, de hacerlo a modo de checklist, es decir, tratar de hacerlo lo más estructurado posible y también de colocar los años. Es bastante importante colocar los años, sobre todo, en experiencia profesional o académica. También incluir el tema de formación académica, los estudios que hayas realizado, los estudios secundarios, superiores, especializaciones, entre otros. A modo de recomendación, en esta última etapa, poner el más reciente, ¿no? Y si estás, pues trabajando, si estás estudiando, tu disponibilidad para con el trabajo, también es bastante importante. En el tema de experiencia, también involucra el tema de prácticas pre, pro y logros resaltantes. Es bastante importante ya que le da una visibilidad de cómo ha ido tu evolución en esa empresa para el reclutador. Por último, siempre añadir lo más importante que es conocimiento e información adicional, como por ejemplo los programas que manejas y de repente manejas Power BI, manejas Excel, manejas Project, manejas, no sé, de repente adicionalmente otros programas, los idiomas, como por ejemplo pues el inglés, el portugués, el italiano, el alemán, también colocarlo y alguna habilidad adicional que puedas manejar que te haga diferente del resto, ¿no? ¿Ale, no sé si me ayudas? Vale, este es un modelo de CV que creo que es el tradicional que todos conocemos. Como les comenté, primero debe haber los datos al inicio, ¿no? Claro, está para tener al alcance del reclutador de poder contactarte. Lo que debe haber pues es el nombre, la dirección, tu celular, tu email y si en caso tuvieras tu perfil de LinkedIn pues también sería un bonus adicional. Antes de iniciar con el tema de la experiencia, la formación académica, los conocimientos, siempre es bueno poner un máximo de dos líneas, un fragmento que nos represente a nosotros como profesional. Tratemos de resumirlo, por ejemplo, tengo tantos años de experiencia, actualmente estoy estudiando, estoy enfocada en tal área, tengo tal habilidad, ¿no? para más o menos darnos un impacto de tu perfil a primera instancia. Y de ahí empezar por la experiencia, siempre de lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? De igual manera con la formación de lo más reciente a lo más antiguo y ya serían los conocimientos. Por último sería el tema de información adicional, como te mencioné, si es que quieres poner algún voluntariado, si tienes de repente un emprendimiento, también podrías ponerlo en ese sector. Ale, no sé si me apoyas con la siguiente, por favor. Ventajas de manejar un segundo idioma. Como sabrán, nuestra compañía maneja no solamente en español, no solamente ofrece posiciones en español. Hoy por hoy estamos buscando posiciones tanto bilingües como trilingües y sí es importante hoy por ordenar una cultura de al menos manejar un segundo idioma. Hoy por hoy se considera el inglés el más global, creo que es uno de los más importantes poder manejarlo. ¿Y cuál es la ventaja de este? ¿Cómo de repente identifico que mi inglés es bueno para este tipo de posiciones? Pues todos saben que tenemos tres niveles que engloba este idioma, ¿no? El básico, el intermedio, el avanzado. El básico es que puedes utilizar simple utenses, conjugas verbos correctamente, entiendes a nivel moderado en lo que nosotros estamos conversando, pero todavía de repente tienes un poquito nivel de dificultad en tener una fluidez adecuada. Ya para alcanzar el nivel intermedio es que ya de repente puedes armar oraciones complejas, puedes hablar acerca de ti, puedes hablar acerca de tus rutinas del día a día, de lo que te gusta hacer, de cuáles son tus hobbies, tienes bastante nivel de comprensión elevado, como por ejemplo entiendes a un nativo en este lado y también puedes mantener una conversación bastante fluida, sin necesidad de monetillas o de repente sin ninguna complejidad por ese lado, ¿no? Y también puedes tener un poco de vocabulario también pese al nivel intermedio. Ya cuando llegues avanzado, ya estamos teniendo pues un nivel similar a un nativo en donde ya entendemos casi a la perfección el idioma y no tenemos ningún tipo de inconvenientes en poder y de repente expresarnos en el mismo, ¿no? Hasta se nos hace un poquito más fácil de repente el poder pensar más rápido en inglés que en español. No sé, Ale, si ahí nos ayudas. Listo. ¿Cómo nos podemos preparar para nuestra entrevista en inglés? Esto, chicos, aunque no lo crean, un ratito. Ya, lo siento, chicas. Aunque no lo crean, sí es importante prepararnos siempre en una entrevista, ya sea en inglés, en español o en cualquier idioma. Siempre es bueno tener de repente un speech, de repente analizarnos quiénes somos, por qué queremos aplicar a esa empresa. y siempre es bueno tener una preparación previa. ¿Cómo prepararnos para nuestra entrevista en inglés? Sé sincero siempre con tu nivel de inglés. Si crees que el requerimiento de idioma es importante para la posición que aplicas, siempre sé sincero no solamente contigo, sino con la empresa. Practica respondiendo preguntas comunes. hay bastantes canales ahorita de YouTube, hay algunas cuentas en las redes sociales que también están ayudando con el tema de algunas preguntas que debemos manejar en el día a día y siempre es bueno poder indagar y utilizar también las redes por ese lado, no solamente los... También la calidad sobre la cantidad. Siempre es bueno ser exactos. Hay personas que nos dan abundancia pero no nos dan calidad. Entonces siempre es bueno prepararte para que no pase este tema. También la iniciativa de iniciar la conversación en inglés. Como hablé anteriormente, chicos, el tema de la actitud es bastante importante para nosotros y a pesar de que no somos ese tipo de compañías que dicen ok Pepito dime acerca de ti, porque quiero conocerte primero. Tratamos de dar la voluntad de las personas que están presentes para que se sientan cómodos con el ambiente y siempre es bueno dar la iniciativa de la misma. Así también muestra el interés en la posición. No sé Ale si ahí me puedes apoyar. Vale. ¿Qué vacantes tenemos y cómo puedes postular? Actualmente chicos tenemos dos opciones. Uno como mencioné Ale es Work from Home o On-Site. Work from Home es lo que conocemos de campañas remotas. Hoy por hoy tenemos Customer Service, Interpretation, Tech Support, Sales y On-Site tenemos también Customer Service y Sales. ¿Qué es On-Site? Es cuando tienes que ir a las sedes. Como mencionó Ale, tenemos sedes en Magdalena y sedes en Los Incas que está ubicado en Surco. Para el área administrativa tenemos ahorita hoy por hoy dos posiciones activas que es Asistente de Recrutamiento y Selección y Analista de Recrutamiento y Selección. Para conocer más requisitos de ambos perfiles te puedes dirigir a la página de tpjobsperu.com que de hecho ahí está más especificado los requisitos y los beneficios que tiene cada posición. Algunas competencias que también creemos de manera global que necesitas para poder entrar con nosotros es la comunicación, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la orientación al servicio, la resolución del problema, la escucha activa. En algunos casos la habilidad comercial porque como han podido escuchar ya previamente también hay posiciones de sales que es vendedor y la empatía. Estamos tratando diariamente clientes que no siempre están felices con los servicios que brindamos entonces siempre es bueno ponernos en su lugar de repente para poder tratarlos acorde. Y bueno, básicamente eso sería, no sé, Anes, si me apoyas con la siguiente. Este es un proceso común general que llevamos de manera content performance en la mayoría de las campañas sea en las campañas como en el área administrativa. Tenemos primero la postulación como les comenté pueden postular a través de TP Jobs Perú. De ahí se va a hacer el filtro telefónico nuestro team de reclutamiento les va a llamar y les va a hacer previamente un filtro telefónico de algunas preguntas súper generales en inglés en donde van a tener que responder pues para tener un lineamiento general de su nivel de inglés. Posterior a ello estarían entrando un assessment center que es básicamente una entrevista grupal en donde vamos a conocer un poco más a detalle de la oferta y nosotros vamos a conocerte a ti. Obviamente esta segunda etapa va a ser en inglés. Posterior a ello una vez electo en esta tercera etapa estarías pasando la prueba de idioma que es básicamente para poder validar que en sí cuentes con ese nivel de inglés que hemos concordado en la entrevista para tenerlo de manera técnica ¿no? Por eso no pedimos ningún tipo de papel o certificaciones de por medio porque nosotros ya lo tenemos en nuestro proceso de selección. Por último la evaluación de espacio de trabajo en caso de que sean campañas de manera guaja o el examen médico en caso de que sean campañas presenciales. Ya por último sería la solicitud de documentos y su bienvenida su firma de contrato y su onboarding. Ahí, Ale, no sé si me apoyas con la siguiente. Y en realidad eso sería todo chicos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias por su atención. También pueden preguntar. Muchas gracias chicos. ¿Cuáles son los procesos que normalmente un trabajador de Teleperformance atiende? Entiendo yo que atiende llamadas o atiende correos consultas de los clientes por los diversos canales, ¿no? Sí. Nuestros clientes tienen, como dice, distintas maneras en las cuales los podemos atender. Tenemos canales de llamadas, llamadas de inbound o outbound, es decir, que ingresan o que salen. Nosotros a veces hay cuentas que esperamos que los clientes llamen, digamos, los clientes del cliente o hay algunas que nosotros mismos vamos buscando de repente encontrar esa venta si es una posición de sales. Asimismo, tenemos canales de chat, algunos canales de correo, pero todo depende del cliente con el que estemos trabajando. Como también les mencionó Olenka, tenemos distintos clientes y tenemos distintas posiciones. Podemos trabajar para customer service si creemos que tenemos distintas competencias para trabajar en atención al cliente, si creemos que tenemos de repente ciertas competencias más para la venta, podríamos postular a sales. Si nos gusta la tecnología, estamos estudiando algo relacionado a tecnología, todavía no tenemos mucha experiencia, podríamos postular para un tech support. Entonces, sí tenemos distintos canales y distintos clientes que también se pueden adaptar a nuestros gustos. excelente. Gracias. Algo que también queríamos añadir es que nos pueden encontrar o pueden encontrar las ofertas en tpjobsperu.com pero también nos encontramos en LinkedIn, nos pueden encontrar por Instagram, estamos en todas las redes sociales, siempre estamos publicando por esos medios las ofertas que tenemos, también como les mencionamos hay ofertas para de repente si les interesa actualmente estar en recursos humanos para asistente de reclutamiento y selección, para también el puesto de analista de reclutamiento y selección y hay diversidad de puestos así que los invito a revisar nuestras páginas en todas las redes sociales, en Boomerang, en LinkedIn, también encuentran mucho nuestras publicaciones. No sé si tienen alguna duda, consulta de repente sobre el nivel de inglés que buscamos, sobre de repente más sobre las posiciones, chicos, o algo puntual sobre temas de empleabilidad. Una consulta adicional, Alessandra. Los que tienen, digamos, nivel de inglés intermedio, que se pueden comunicar de manera escrita sin mayor problema, ¿ellos podrían atender, por ejemplo, correos, chats, ese tipo de comunicación? Sí, tenemos cuentas de nivel intermedio, algunas piden intermedio, un buen intermedio, otras de repente un intermedio un poquito más avanzado, otras sí piden ya un nivel avanzado. Nosotros, en la primera llamada, en el primer filtro telefónico, podemos evaluar qué nivel de inglés tienen para ver a qué cuentas mandarlos y así mismo también, bueno, derivarlos y así mismo también dependiendo de de repente sus horarios, disponibilidad, si de repente prefieren trabajar en casa, en site, qué site les queda más cerca, nosotros podemos ahí evaluar qué campaña les conviene y sí, dependiendo del nivel inglés, tenemos en verdad una diversidad de campañas, si de repente no quedan seleccionadas en una, puede ser que tengan, bueno, no puede ser, van a tener la oportunidad en otra porque tenemos distintas, entonces puede ser que, no sé, les mandemos una campaña que tenga un nivel que de repente es muy elevado para ustedes, pero no se preocupen porque vamos a encontrar otra que ya se adecúe a ese nivel, en verdad lo que nosotros esperamos es que se queden con nosotros con Teleperformance y como les mencionamos tenemos un career plan y que crezcan, es decir, que puedan de repente iniciar si desean como agente, luego pasar a ser supervisores o de repente analistas de calidad, luego de repente podrían ya crecer a el área de su elección cuando se haga una vacante dentro de la empresa. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, de repente está por el chat. Ahí tenemos una consulta. ¿La carrera y el nivel de estudio influyen en la selección? En realidad no, Jaron, para las posiciones mencionadas, lo único que requerimos es una secundaria completa que lo puedes evidenciar en el proceso, no como un certificado de estudio o algún papel similar, pero es el único requisito mínimo que estamos pidiendo. ¿Cuáles son las principales carreras que pueden desarrollar funciones en teleperformer? En realidad todas, van a estar, todas pueden aplicar, no tenemos por ahí ninguna, por así decirlo, preferencia en alguna carrera, ¿no? Chicos, si desean postular, en verdad, les doy el tip que mencionen sus horarios, de repente, como les dije, dónde viven para poder encontrarles una campaña que se adecue y les vaya súper bien y como menciona Olenka, no distinguimos en qué carrera estás estudiando, de hecho, si de repente estudias, no sé, administración y deseas enfocarte en una rama, podrías mencionarlo para encontrar un cliente que se adecue un poquito más a lo que te gusta, si te gusta la tecnología, tenemos empresas de telecomunicaciones que te podrían interesar, tenemos empresas que ven, no sé, dominios de internet, entonces, mencionarnos también qué es lo que te interesa para encontrar una cuenta que se adecue a ese gusto que tú tienes. No sé si tienen otra consulta, chicos, sea por el chat o por el audio. No sé no sé todo y si Ahí tenemos una consulta trabajar con ustedes me permitiría compilar una práctica pre o pro me parece que depende de la carrera, Harold en este caso es depende de la carrera si hemos tenido algunos agentes de ese lado que han podido llegar a compilar pero depende de su oficina de admisiones Chicos también les voy a estar dejando el link de nuestro Instagram en verdad Teleperformance está muy activo en Instagram y en esa red social ahí ponemos cuando tenemos ferias laborales, las diferentes convocatorias también cuando ya estén van a poder ver de repente sobre los eventos que realizamos como les comentamos tenemos diversidad de eventos de manera presenciales y virtuales y en diversos países entonces ahí les dejo el link del Instagram de Teleperformance Gracias a la pregunta si hay programas de prácticas pre. Sí, sí tenemos bastantes convocatorias relacionadas a ese cargo como te comentó Ana y puedes entrar a Tipi Jobs Perú y ahí sale que vacantes tenemos actualmente pero actualmente estamos necesitando asistentes y analistas para el área de recatamiento y selección Igual pueden ingresar a como les estoy dejando aquí el link a Tipi Jobs Perú y siempre ahí pueden ir viendo qué ofertas van saliendo si tenemos prácticas así que si chequeas siempre la web podrías ahí en algún momento encontrar una que se adapte a lo que estás buscando es decir, aquí está No sé, chicos, si todo les quedó bastante claro en el tema del proceso, del perfil, de las redes, del CV, algún tip de cómo de repente prepararnos para la entrevista. Ahí nos consultan si pueden acceder a la grabación. Jorge, no sé, en este lado. Jorge, creo que estás muteado, pero en todo caso la grabación sí será compartida con todos los que se han inscrito y va a ser difundida por nuestras redes. Listo, perfecto. Creo que eso va a responder la pregunta de César. No te preocupes. Jorge. Estaba muteado, ¿no? Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, solo me queda agradecerles por la presentación. A nombre de la Pondificia Universidad Católica del Perú agradezco la participación de Alexandra y Olenka por su excelente exposición y su disposición para compartir esta valiosa información con las y los estudiantes. Bueno, finalizando, invitamos a los participantes a habilitar sus cámaras para una foto final del evento. Los que se animen para salir en la foto. Ahí por ahí se están animando ya. Creo que... Stephanie... Y más se anima para salir en la foto. ¿Hay alguien más? Por ahí se está moviendo ya el... Bueno, hacemos una primera captura con los que se animen, pues. ¿Alguien más? Bien. Ah, está Alessandra. Habilitó su fondo. Bien, hacemos una captura entonces. Cuenta hasta tres. Una, dos y tres. Listo, salió. Salió la captura. Ok. Muchas gracias nuevamente, Olenka y Alessandra. Y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias.